¿Qué te pareció, Freddy? Bueno, después me quedó. Mire, conocemos parte de la historia ahí atrás de Freddy. ¿Qué te pareció? No, interesante. Obviamente, interesarse aún más sobre de dónde viene el nombre del pueblo de las arañas, conocer un poco más. Y bueno, ya hoy en día es Puente Alto y hay que hacerse cargo de Puente Alto. Y nosotros estamos ahí tejiendo redes también como las arañas activas, pero ya en Puente Alto que es agresivo, el rollo con el hip hop, el Emilio con el tremendo trabajo que hace con la Batucá. Y yo también, gracias a Dios, siempre he hecho afortunado de estar en el Liceo de Puente Alto con el teatro, con los chiquillos y con el Albert Schweitzer allá en el Volcán 1, Volcán 2, la Marta Brune, el Chilo B. Siempre trabajando ahí en este Puente Alto. O sea, hay que seguir tejiendo redes. Me parece. Oye, ¿vamos a otra música? Sí, pero bueno. Sí, cuando estén los controles, trajimos una pista. Ahora ya va a ser como más estéreo. Este es el tema que está del... Este es el tema del volcán, este es el tema del volcán. Oye, pero hablemos con el Emilio acerca de las batucadas, mientras preparamos todo ese material. Que háblanos un poquito de ti sobre el tema de las batucadas. Yo otro día... A ver, dale, te escucho, te escucho. Me iba para el cajón del Maipo, iba a hacer un cerrito por ahí. Ya. Y nos fuimos con unas chicas que venían justamente de una batucada... Del cajón. Del cajón. Ellos están recién armando. Ellos son mis alumnos. Mírenme. La gente del cajón del Maipo, que... Bueno, tiene... Nosotros tenemos una escuela pequeñita de Batucada, donde hacemos talleres. Mi grupo. Desde el centro cultural. Y ellos participan en este... En este cuento de armar esta cosa de redes. Por el tema del CONACE. Se hizo algo en San José Maipo. Y ellos están aprendiendo. Ahora aprendieron en la escuela de nosotros. Además de eso yo hice taller. Y ahora se focalizaron como grupo. Ellos ya son un grupito allá en el cajón del Maipo, que se llama en Filcún. Y la gente de Filcún está... Está armando, ya está trabajando, están tocando. Y ellos... Que lo que me interesa a mí... No me interesa absorberla a lo que yo enseño con mi grupo. Me interesa que se focalicen y sean un nuevo grupo en otros sectores, para que así siga creciendo el movimiento. O sea, no me interesa absorber a la gente. Me interesa que ellos generen su identidad. Seamos amigos, partners, con otros adjuntos. Pero no seamos los mismos directamente. Así generamos muy... ¿Cuál es como la propuesta para el año 2011 con respecto a eso? Porque en los colegios hay muchos niños que gustan de la percusión. Incluso yo sé que hay algunos colegios que tienen percusiones y están vegetando en algún death band. Cuando se podían sacar y podían esto ramificarse. Y después como para octubre, obviamente yo soy medio volado. Entonces ya pueden salir a las calles a tomar... Ejemplo de eso, de lo que tú dices, la industria de las nieves, que tiene una banda de batuca completa guardada ahí en la bodega. Que deben ser por lo menos 40 o 50 instrumentos de fábrica. Y que, bueno, nosotros hemos tratado de hacer la gestión con ellos y no se ha generado el tema para poder realizar un taller, para poder ocupar los instrumentos, porque nosotros no hacen falta. Nosotros trabajamos desde la autogestión, por ende nos construimos los instrumentos. La propuesta para este año, para nosotros, es crecer y seguir focalizando grupos pequeños alrededor, como grupos satélites alrededor de nuestro grupo. Como tú dices, para tomarnos las calles de puente alto en algún momento. Pero no en octubre. Nosotros nos tomamos un fente alto con un carnaval la última semana de marzo o la primera de la iglesia. Estamos allá, focalizamos con eso. Bueno, yo los voy a invitar para el primer programa de lanzamiento del canto de la patria grande junto a la Valesca. Y me gustaría que pudieran participar con la patucada, con el pueblo de las arañas. Con la patucada, claro, es una masiva de la gente. Debo tener una masiva de la gente. Debo tener una masiva de la gente. Por ejemplo, este tema, de cierto modo, ya se lo digamos a Emilio. Ya. Justamente, Emilio es como el, se puede decir, el número uno de los amigos, hermanos de Belén. Y obviamente, él ha sido testigo de la historia del pueblo. Y en este tema, habla un poco de la historia del pueblo hasta ahora. Para que se llaman el negro Emilio, lo vivo. Eso es. El negro Emilio lo vio nacer. ¿Qué más es? Estamos aquí, falta de tener. Es un placer motorizado con las ganas de crear. Como olvidarse de esos pasos sobre el suelo, dando el nombre de aquel lugar. Fuimos psíquicos, somos físicos, híbridos. Estamos lúcidos, no somos lucidos. Solo nos sentimos heridos por si raperos vecinos no nos gustaban del vino que les trajimos. Fuimos los más conocidos, con el pueblo dimos mil motivos. Cada escenario que subimos, lo supimos manejar. Y de buscar en cualquier lugar, me toca tocar mi vento. Quiero decir, cualquier talento, los pierdos y el ejemplo. Pero el resto, soy modesto. Con eso, poco me enorgullezco. Dolor al recuerdo, ese sabor a los canales. Cuento lleno de infancia, escrito con desenfreno. Este es el hip hop, hip hop. Hombre, hip hop pa' toda la gente y del dominio, no. Tirándola como ninguno a nuestro modo. Siempre estuvo el paso firme, pisando en el conmenos. Pasaron frío, cayeron como dominos al intentar bloquear estos atómicos y supersónicos. Haciendo burlao giles, tirado pa' cómicos. Pasamos los feos, en sus agónicos, sedientos de competir. Con los homónimos que estamos acá, haciendo la verdad. No preocupándose de nada, de lo que hace el resto. Que de él le hace abrir paso solo, con su dialecto. Político incorrecto, conflicto sin efecto. Son más de nueve años sin haber pasado el rey. Ese olor al recuerdo, ese sabor a nostalgia. Un cuento lleno de infancia, escrito con desenfreno. Creo que no, no sé de lo que estaba hablando antes de los chiquillos. Un poco del enigro, el rolo. Esa cercanía, bueno, el nombre lo dice, el pueblo. Esa cercanía con la gente. Aparte, esa preocupación también por estar identificado y por pertenecer a ese lugar. Y de repente me hace la idea de dónde encontramos a la gente de la comuna. Dónde encontramos a los personajes. Dijimos una feria. Una feria es algo popular. Una feria, encontramos a gente muy particular de la comuna. Podemos representar muchas personas ahí. Podemos identificarnos. Y dentro de la carátula, que mucha gente también nos agradece la presentación que tiene. Claro, tratamos de cobijar, de esconder por ahí personajes también populares del pueblo chileno. Aparece, bueno, ahí aparece Salvador Allende. Aparece el carnal Raúl Silva Enrique. Fondeado entre las ferias. O sea, en la feria tratamos de encontrar los tobias. Y ahí nos fuimos a sacar una sesión de fotos a ese lugar. Es una foto, es un retrato original. Que después se llevó a caricatura a través de unos amigos que son también Puente del Tiro. René Alsonado, que es diseñador. Y se logró hacer esa presentación final. Que mucha gente, como tú mismo lo dijiste, lo agradece. Dice, oye, qué linda es la presentación. Qué buena. Si tú abres el disco entero, claro, aparece todo lo integrante, el tríptico y la feria y los personajes. Me hace de esa, de ese, lo que decimos del arte, de ese siempre estar identificado y preocupado de que de dónde venimos. O sea, eso es importante. No es fácil enfrentar a Dios cuando te ponen una situación a prueba. Es el que quema el dolor, curando la herida de tu corazón. No, 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 no. Estamos aquí en la radio con Vicente Moyano, que nos celebra esta canción y nos invita a este programa. Y venimos a agradecerle a él, a la gente que nos escucha Por a través de la radio de Puente Alto Puente Alto soy, de Puente Alto soy, de Puente Alto soy Y siempre voy a ser aquí así, aquí tengo todo mi historia Una vez más aquí saliendo hacia la gloria, con la gente de la comunidad Una vez más se inicia la actividad, organización, organización Es lo que pide la gente, es organización CD, PDRA, el 2011, haciendo eco, improvisado El Jam con el Emilio, en Radio Puente Alto Haciendo 7.7 Haciendo 7.7 Y además invitarlos para cualquier otra vuelta cuando quieran La puerta está abierta, así que ustedes golpean nomás, entran Y nos regalan alguna otra cosa, o alguna actividad O alguna batucada que esté por ahí para poder ir y divertirnos De un ambiente sano, jóvenes que están haciendo cosas positivas Así que bendiciones para todos ustedes, chiquillos Que les vaya muy bien en todos los lugares donde estén Sobre todo en nuestra comunidad Bueno, gracias Vicente Lo primero que yo quiero es agradecer, agradecer el espacio que tú nos brindas acá La cantidad de veces que tú siempre nos has invitado, nos has dicho Aquí están las puertas abiertas, vengan a contar lo que están haciendo Así que primero agradecerte a ti Por el espacio, como dije anteriormente Invitarnos acá Y quiero agradecer Después de esta buena conversación A toda la gente Que hace posible Que el pueblo de La Araña siga adelante A los amigos que nos han apoyado en eventos A toda la gente que hace posible que se haga cultura en esta comuna A Alemilo que está acá lo mismo Aprovecho de agradecerle a través de la radio Lo que él hace Lo que conversamos Que le interesa hacer en esta comuna Agradecer al chico Marco Que también está haciendo un trabajo importante Y nos ha apoyado nosotros A toda la gente que ha apoyado a través de la cultura A través de los eventos Y agradecer a los chicos A los jóvenes que nos siguen Que siguen de repente para uno Extraño decirlo Lo digo con mucha humildad Pero uno se ha topado De hecho hace un par de días Con gente Oye mira están los chiquillos de Por la Araña Y por uno es raro De verdad que es raro Pero a esa gente que nos sigue A los jóvenes que creen En el grupo A los jóvenes que creen en Alemilo Que siguen Alemilo en la Batucada Que quieren aprender A mi alumno Que quieren aprender teatro Que creen en que podemos hacer más cultura en esta comuna Les quedo a las gracias a ellos ¿Ok? Y agradecerlo a todos Mandarle un saludo a todos ellos Y bueno también Un besito y un saludo especial ahí A la pepa A la pepa ¿Quién es la pepa? La papa La papa La papa de la pepa Nada yo me despido Como dice el CEO Agradeciendo el espacio La onda El power para la gente que está trabajando Que hace la pega Que me gusta mucho A veces en a mí Que uno hace la pega Que es Armar talleres Planificar Estructurar Y también enseñar Lo que uno aprendió Muchos de nosotros Me aprendió a la guerra Sin ningún profesor Sin ningún tallerista Artesanos de la cultura Empezaron la cultura Y educadores populares Que es sumamente importante Ahora Desde la cultura Que puede ser mínima En algún momento Se tienen que tomar Los espacios públicos Se tienen que tomar Las calles Tenemos que llenar de colores Esta ciudad gris Que no nos dejan tomar La plaza Puente Alto Que no nos la dejan usar Que la pedimos el año pasado Roló Que la convención es eso Y nos dijeron Que no podíamos Que estaba ocupada Y el día Y el día que fuimos No había nada En esa plaza Donde está llena de cemento Necesitamos colores Necesitamos arquistas Necesitamos margaristas Necesitamos música Ahora Es la forma de De entretener uno Un poco en esta En esta vida Que yo por lo menos Paso contento Así que Muchas gracias Por la onda Por el power Y por el espacio Gracias ¿Y Rolito? Yo Nada Hoy día Quiero un poco También aprovechar Este espacio Porque Mira Yo quiero dejar Súper claro esto Nosotros Con Polo del Reino Hemos ido por etapas Y creo que Hoy día Estamos abriendo otra etapa Y creo que Los medios de comunicación O los espacios que se dan Son súper válidos Entonces Da lo mismo donde Entonces Para nosotros Este espacio Justamente Que tú nos estás dando Es súper válido Porque en realidad Nosotros Queremos transmitir algo Y eso también Es una labor Súper importante Porque Por el tanto No hay mucha radio Y no hay tampoco Tantos programas Que quizás uno pueda Participar Entonces Desde ahí Yo estoy muy contento De estar aquí Y agradecido Y decir que nosotros Bueno Estamos ahora En una etapa nueva Como dicen Por el área Sigue junto Con la integrante nueva Quizás está un poco Más fragmentado Esa es la palabra Porque vamos a ser Medidas También fragmentadas Pero estamos súper Agradecidos Y queremos Darle la gracia A la gente Justamente Y nos apoyamos siempre Y nosotros Vamos a seguir dándole Y nosotros En realidad Podemos ponerlo Desde un punto de vista No sé si en largo plazo Pero si en un trabajo Quizás un poco más concreto Y eso No sé si en un trabajo Y eso